Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y vengo a contaros una serie de historias acerca de la gestión del conocimiento. Primeramente, presentarnos. Somos Modélica, somos un equipo de 70 profesionales, donde cada uno de nosotros somos constructores, pero constructores del cambio. Nosotros ayudamos a las empresas a implantar cambios fundamentales para el sector de la construcción. Bien, dicho esto, nuestra primera historia sucede hace unos meses. Estábamos haciendo un webinar que se llamaba Trucos BIM. Entiendo que la gente estará familiarizada con el concepto BIM, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio que nunca viene mal. BIM consiste en una metodología, y voy a dejar esta palabra unos segundos para que se asimile bien. Una metodología consistente en una serie de herramientas, técnicas y tecnología que nos permiten hacer una aproximación computacional del entorno construido. Dicho esto, estábamos haciendo un webinar que se llamaba Trucos BIM, donde explicábamos aquellos trucos de Reddit o Dynamo para saltarnos aquellas limitaciones que tienen estos programas. Y al final de todo, nos vino una pregunta que nos dijo, oye, ¿cómo lo hacéis para sacar estos trucos BIM? Puede que confundiéramos a esta persona porque al principio de la presentación habíamos visto esta imagen, pero no. Los trucos BIM no salen por arte, sino por una buena gestión del conocimiento. Entonces, permitirme contaros los 11 años de historia de Modelical a través de las herramientas y prácticas de gestión del conocimiento que llevamos a cabo. La primera son las plataformas de comunicación. Son una herramienta de gestión del conocimiento maravillosa. Son esenciales para nuestro trabajo porque nosotros, como consultores digitales, pues tenemos que tener un amplio abanico de conocimiento digital. Pero puede que uno no lo sepa todo. Eso sí, las plataformas de comunicación hacen de hub de intercambio de comunicación, donde si tú no sabes algo, puede que alguno de los 70 profesionales de Modelical sepa algo que te puede ayudar a encontrar la respuesta. Así que cuando alguien tiene una duda, postea, te acaban unas conversaciones, encuentra la respuesta. Nosotros también como consultores digitales tenemos que estar a la última de las tecnologías digitales. Y claro, tú tampoco puedes leerlo todo, pero las plataformas de comunicación actúan como un newsletter de actualidad, donde pues tienes a tu equipo de 70 profesionales de Modelical leyendo noticias sobre tecnología y filtrando aquellas más interesantes para ti. De tal manera que tienes un newsletter de actualidad de las noticias tecnológicas. Y todo esto al final, con tantas preguntas que acaba siendo un prepositorio de información de conocimiento. Porque puede que el día de mañana hay una persona que tenga la misma duda, ¿no? Y pues vendrá a las plataformas de comunicación y buscará a ver si se resolvió. Incluso cuando a veces la duda se alarga mucho y dicen, oye, vámonos por lo privado, ya lo resolvemos allá. Pues incluso en esa ocasión dicen, oye, poner la respuesta por favor, ¿cómo acabó? Porque puede que el día de mañana yo tenga la misma duda, venga a buscar la plataforma y me cuente que se resolvió por privado. Así que por la trazabilidad estaría bien de que pusiéramos siempre la respuesta. Oye, para que estas plataformas tengan, sean funcionales, tienen que tener una serie de canales temáticos de conversación donde cada canal tiene una serie de hilos o de conversaciones. Deben tener un buscador. Puedes buscar por palabras clave aquella duda que tienes, ¿no? Nosotros de hecho cuando implantamos Vime en las empresas, una de las primeras herramientas que implantamos son estas plataformas de comunicación que nos ayudan a comunicarnos con nuestro cliente. Otras prácticas son las sesiones de formación. Estas tenemos muchas, externas, internas, voy a hablar de las principales internas, entre las cuales una de mayor éxito son los T-Times. Se llaman así porque los soleamos hacer a la hora del T, sesiones de una hora, una vez al mes. Y nosotros que tenemos un gestor de conocimiento, pues propone unos temas, propone a un ponente, ponente prepara esta charla y nos da la charla. La temática puede ser muy variada, pues desde aquí tenemos a nuestro CEO Roberto Molinos dándonos una charla sobre la ISO 19650. Cuando sale una plataforma nueva, pues aquí Francho, su socio de Modelica, nos está explicando cómo era el cambio del NIN 360 a la ACC. Cuando hacemos desarrollos internos nos explican cómo funciona ese desarrollo para que nosotros podamos usarlo para nuestro trabajo. Otras sesiones de formación son los Team-to-Team. Estos son específicos de proyectos. Entonces, pues, hacen onboarding o se explica un flujo de trabajo determinado. Pero lo interesante es que lo grabamos. De tal manera que si luego va a venir otra persona a hacer ese proyecto, pues lo primero que hará será visualizar la grabación del onboarding. A partir de ahí ya puede empezar a participar en el proyecto. Todo esto genera gran contenido de documentos, vídeos, guías, que si tuvieramos que tenerlos en un solo documento sería imposible o tenerlos en el servidor por carpetas, es muy difícil encontrar algunas cosas. Nosotros tenemos una website interna, la llamamos el Playbook, donde en Modelical pues tenemos una serie de procedimientos internos, tenemos onboarding, tenemos feedbacks, tenemos mentorizaciones. Todo eso está explicado aquí. Sí que es cierto que cuando alguien entra en Modelical y tiene que empezar a trabajar, se leen onboarding todos estos documentos, pero puede que se le olvide a cabo un tiempo. Bueno, pues, aquí está explicado. Este es nuestro repositorio de conocimiento interno para procedimientos e incluso también para todas estas guías y documentos que creamos. Entonces, esto me lleva a nuestra siguiente herramienta, que son las guías. Todo profesional de Modelical tiene que crear tres guías de conocimiento al lado. Son guías concretas, de un flujo, un trabajo, un flujo de trabajo, un conocimiento en concreto, que sea teórico o práctico, entre 5 o 20 páginas, pero que nos genera un repositorio de conocimiento enorme. Si tú luego tienes una duda de coordinación 4D, pues puede que esté resuelta en la guía de coordinación 4D. Si tienes que aprender a modelar para guías, pues mírate la guía de modelado de barato. Todas estas guías las creamos para tener un repositorio de conocimiento, pero también las creamos para promover el conocimiento digital. Es por eso que están disponibles en nuestra website. Os invitamos a que vengáis a visitar nuestra website de Modelical. En el apartado de Insights tenemos una sección de guías donde podréis descargaros todas estas guías. También en este mismo apartado os podéis descargar una serie de vídeos donde ya explican unos flujos de trabajo más avanzados a través de vídeos. Y también podéis descargaros una serie de nodos. Nodos son estos paquetes de programación de Dynamo, que se pueden descargar directamente desde nuestro paquete de Dynamo, pero las ofrecemos también en nuestra página web. Finalmente tenemos Campus. Campus es nuestro repositorio mayor de conocimiento. Cuando alguien es experto en un tema, pues con un software lo graba, al curso lo graba y lo colgamos en Campus. Entonces Campus incluso usábamos inicialmente como una plataforma de formación interna, pero poco a poco le fuimos viendo el potencial que tenía. Así que empezamos a ofrecerlo a nuestros clientes, ¿no? Que damos una formación. Le damos acceso a Campus para que pueda reforzar los conceptos aprendidos o incluso ampliar conocimientos. ¿Estamos dando soporte a un proyecto? Damos acceso a Campus y si necesita aprender a modelar escaleras, pues que se visualicen los vídeos de modelado de escaleras. Usamos mucho en implantaciones BIM, donde tenemos que dar mucha formación. De esta manera es damos acceso a Campus 24-7, de tal manera que el cliente puede organizar su tiempo, según su carga de trabajo, para recibir esa atención. Campus consiste día de hoy en 35 cursos creciendo. Están ordenados en 13 bloques temáticos que siguen un aprendizaje lineal, donde tenemos desde cursos básicos de introducción al BIM, introducción a Revit, cursos específicos de modelado de arquitectura, estructura o instalaciones, cursos más genéricos, de implementación, desarrollo de proyectos en Revit y cursos más avanzados de coordinación BIM, de gestión de proyectos BIM, de programación en BIM o de modelado con rinoteros y transcopio. Lo que caracteriza a Campus es que está hecho por nosotros, por los profesionales de Modélica, que trabajamos en el día a día con estas herramientas. Entonces, no son menos cursos que te van a enseñar a cómo funciona la herramienta. Te van a enseñar a utilizarla para que hagas tu trabajo de una manera más eficiente. Campus está disponible para todos los profesionales del sector. Para suscribiros solo podéis venir a nuestra página web. En el apartado de Campus, a través de una tarjeta de crédito, podéis hacer la suscripción anual. Pero como he dicho, Campus tiene mucho potencial y se lo ofrecemos a nuestros clientes. No solo se lo ofrecemos a nuestros clientes, sino que lo ofrecemos a todas las empresas del sector de la construcción como un producto con una serie de servicios asociados. Ahora os hago una pregunta. Sois una empresa del sector de la construcción, queréis trabajar con las tecnologías digitales, pero no las conocéis. ¿Qué hacéis? Bien, y lo pertinente sería, pues, empezar a cortarlas y empezar a formarse. Y si queremos estar totalmente implementados con la metodología BIM, pues, contratar una empresa como Modélica, que nos ayude a hacer la adopción de estas tecnologías. Pero, ahora viene la empresa implantadora y os dice, a ver, ¿conoce estas herramientas? Porque implantar BIM no es saber cómo funciona Revit. Es saber cómo funciona Revit y otras plataformas, pero saber utilizarlo bien para hacer tu trabajo de una manera más eficiente. Implantar BIM te va a cambiar la manera en la que trabajas o en la que entregas, en la que te comunicas. Y, hombre, está muy bien saber Revit, pero si tenemos que hacer la emplatición desde cero explicando cada botón lo que hace, pues, vamos a perder mucho tiempo. Lo ideal sería que tú ya conozcas estas herramientas para que cuando llegue la empresa implantadora diga, bueno, bueno, pues, ahora vamos a usar Revit de esta manera. Y te vas a comunicar de esta otra manera. Sin perder tiempo en explicar qué hace cada botón. Pero, claro, si no pones estos conocimientos aprendidos en práctica, pues, se te olvida. Entonces, es por eso que nosotros hemos creado Campus Business, la solución de formación para empresas del sector de la construcción que quieren hacer uso de las tecnologías digitales. Campus tiene cuatro servicios asociados, Campus Business, perdón. Tenemos cuatro servicios asociados. Campus, que es el acceso a la plataforma de la cual os acabo de hablar ahora. Campus Admin, una herramienta de seguimiento de la formación. Campus Sharp, una herramienta de evaluación de la información de la formación. Y Campus Helpdesk, una herramienta de soporte a la formación. Campus Admin, ¿y qué consiste? Pues, bueno, para que la formación tenga efecto, lo primero es que los equipos la reciban. Esto parece lógico, pero no es tan sencillo porque la gente tiene su carga de trabajo, tiene sus cosas. Es por eso que hay que hacer un plan de formación, con unas horas de formación asignadas. Y tiene que haber un gestor de la formación que haga un seguimiento de la formación de su equipo. Con Campus Admin le damos al gestor de la formación unas herramientas que le permitirá hacer este seguimiento de la formación de su equipo a través de informaciones. De informaciones, descargando las hojas de cálculo. La siguiente herramienta es Campus Sharp. Es una herramienta de evaluación de la formación. Para que la formación tenga efecto, tenemos que asegurarnos que el equipo la recibe bien y asimila bien los conceptos. Supongamos que, si se impone un plan de formación a los tres meses, hay una evaluación. El gestor de la formación, a través de Campus Sharp, prepara unas evaluaciones que consisten en una serie de tests con preguntas que ya están preparadas, que están asociadas a los perfiles digitales principales de coordinador BIM, de modelador BIM, de BIM Manager, y se las envía a su equipo. El equipo, recibe un email con un link a Sharp, realiza la evaluación, y conforme vayan saliendo los resultados, el gestor de la formación ve en su plataforma de Sharp el porcentaje de aprobados y suspensos. Y esto no está hecho para que, si suspendes, te despide. No. Esto está hecho para aprender. De tal manera que, si suspendes un test, Campus Sharp te recomendará una serie de cursos de Campus para visualizar, para aprender esos conceptos necesarios para aprobar ese test. Finalmente, tenemos Campus HealthEx. Es una herramienta de soporte. Puesto que, si no ponemos en práctica todo el aprendido, de poco sí. Es por eso que un consultor especializado de Modelical dará soporte a los equipos para que puedan poner en práctica en proyectos reales todo el aprendido de un Campus. De tal manera que, si lo ponemos en práctica y surgen dudas, porque surgirán, para no quedarse estancados, en un formato de headdesk, os enviáis un email con una pregunta redactada, imágenes, archivos adjuntos, y a lo largo del mismo día, el consultor personalizado de Modelical resolverá la pregunta y os enviará la solución. Bien, pues esto es Campus Business. Os invitamos a todos a que lo probéis. Para ello sólo tenéis que contactar con Modelical. Tenéis mis tarjetas ahí en la entrada. Y bueno, hemos empezado, pues, esta serie de historias del conocimiento explicando nuestro webinar de Trucos BIM1. Pues quiero aprovechar para invitaros al webinar Trucos BIM2, que tendrá lugar el 12 de abril. Para acceder a esto tenéis que seguirnos por las redes sociales, en Linkedin. Y bueno, allá os tenemos pelos. Muchas gracias.